Con esto se busca que los muchachos participen, que empiecen desde la separación de los residuos, que sepan por qué hacerlo y para qué hacerlo. La próxima semana vamos a entrar ya con las otras escuelas del sector de cofradía. Estamos con la dinámica de crear en la juventud de hoy mismo el uso adecuado a lo que es el reciclado. Tratamos de darle conciencia a los alumnos para que ellos puedan hacer uso de este tipo de materiales. Tratamos de darle conciencia a los alumnos para que ellos puedan hacer uso de este tipo de materiales.